Para hablar sobre este tema, hacia Bernardo Tucumán, de la Cámara de Defendedores de Combustibles. Buenas noches. Bernardo, José González y Raúl Ferrán los saludan. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bernardo, gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ¿aumentaron las ventas de combustibles en San Juan también? No. En el país sí es una tendencia que viene en los últimos meses. A raíz de que se están liberando las actividades y demás, es una tendencia nacional. A nosotros no nos toca por aquello del parate, que volvimos a fase 1 justamente en ese mes. Pero en septiembre, en relación a agosto, sí lo estamos notando en San Juan. Bien. Entonces, en el mes anterior, cuando tuvimos la fase 1, en San Juan, ¿hubo una caída o se mantuvo? No, no tuvimos caída. ¿De cuánto más o menos? Más o menos, nunca llegamos al 100% del histórico, ni antes de la pandemia, obviamente. Sí. En la mejor de los casos, hemos llegado a una recuperación entre 88 y 90%. Y la caída fue un 30% el mes pasado. Bien. Para San Juan, ¿no? Claro. Para San Juan. Y para este mes ya ha mejorado. Ha mejorado a lo que ayuda a una tendencia en el orden nacional de vender con mucha promoción que tiene la empresa nacional, y el IPF, porque se ha quedado sin financiación de ningún tipo, así que estamos notando que en el mercado ha salido a hacer plata. Es decir, los precios son buenos realmente, en lo que es mayorista y demás. Y eso también tiene que estar influyendo en esos porcentajes de la tendencia nacional. Claro. Más allá de que se ha mantenido casi un congelamiento durante todo el año y la pandemia, aunque hubo un aumento, creo que a principios de este mes, estos precios han sido accesibles, en todo caso, para el consumidor. Hubo dos aumentos en este mes. Hubo dos aumentos seguidos y estamos expectantes, ¿no? La realidad es que lo que podemos comentar, la novedad que hay, es el problema del IPF. El IPF tiene un problema financiero importante, no puede salir del mundo, así que su recurso es combustible. Tiene que venderlo. Y bueno, hay ajuste de precios y aunque parezca antagónico, hay bajas de precios también para hacer volúmenes. ¿Y cómo se comportó el camino durante toda esta etapa de coronavirus, desde que comenzó todo este problema, no? En la etapa más dura del confinamiento, ¿se notó realmente que la gente transitaba menos? ¿Se notó una baja notable? Sí, 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 sin duda, sin duda. En marzo tuvimos el 20, ya estaban los números. Pero en abril hay negocios que tuvieron una baja del 90%, o sea, vendieron el 10% directamente. Según el tipo de negocios, los urbanos estuvieron un día un 15, un 20 algunos. Los que semiurbano o rutero tuvieron una caída hasta el 30%. ¿Por qué? Porque el flete no paró nunca, es decir, el transporte estaba andando y es distinto. Pero en las zonas urbanas fue muy grave, se notó muchísimo. Y bueno, después hubo un recupero hasta la fase 1 que volvió en agosto, y hay una recuperación en septiembre rápida, sin duda. La gente está ya con su vida casi normalmente en lo que es la actividad. Si la actividad está el 80%, bueno, hemos recuperado un 80%, sin duda. ¿Y cómo han asumido las estaciones de servicio todo este fuerte impacto del confinamiento? Digo, en San Juan yo no escuché que se haya despedido mucha gente, por ejemplo, o que hay encerrado estaciones de servicio. No, no, no. En el país hay una tendencia parecida. Hubo apoyo de ATP, así que se mantuvo todo el personal. En eso había una disciplina, si se quiere, en el orden nacional. Y bueno, el impacto que tiene el quedarse con menos venta y tener los costos iguales, porque los costos, si bien tal es ayuda, que hay que reconocerla, los impuestos siguen para todos. Así que, bueno, sin duda. Pero en relación a otros sectores, por supuesto que no estamos tan mal. Tan complicado, claro. Bernardo, con respecto a esta mejora que se ha dado en septiembre, ¿qué es lo que más ha aumentado? ¿Qué es lo que más está eligiendo el consumidor? Volvemos al consumo de nafta, que es lo principal, la nafta super, ¿no? Que es lo que quedó en el mercado siendo el líder en venta. Y lo que estuvo permanente, como te decía recién, que pasó el combustible del trabajo, digamos, en la medida que se iba recuperando. Esos han sido los números en San Juan. Bien. ¿Y el GNC? ¿Cómo se ha mantenido? ¿Cómo se ha comportado? El GNC se comporta más vinculado. Si bien es cierto, tuvo que soportar los primeros días, los primeros tiempos, pero la ejecución es mucho más ágil. Y podríamos decir que ahí supera el 90% lo que es la venta de gas. ¿Y las marcas premium se mantienen? ¿Existen todavía en el consumo? No, no. Las marcas premium han tenido una fuerte baja. Pensamos que ahí tiene mucho que ver desplazamientos de vehículos de cierta calidad, de ciertos modelos que ya no viajan en los límites interprovinciales y demás. Incluso hay algunos vehículos de transporte que también lo usan. Y se ha sentido mucho. En los premios se ha sentido mucho. Bien. Usted recién decía que están expectantes, Bernardo, para lo que viene. Pero este comportamiento que se ha dado en el dólar, principalmente, y más con las restricciones del Banco Central de la República Argentina y la alza justamente del dólar, ¿qué repercusiones puede traer en los combustibles? Miren, por ahora, si el dólar oficial que nos atenemos y después el dólar de criollo, que el criollo de criollo es algo inventado aquí, que es una recuperación. Es decir, trazar una línea de medio, el barril vale 45, si vale menos hay que poner la diferencia, si vale más hay que superar esa diferencia. Es decir, el Estado le asegura a las petroleras obtener el petróleo de 45 pesos, dólares, perdón, el barril. Cuando está por arriba, el Estado le ayuda. Y cuando está por abajo, se supone que lo tienen que devolver las petroleras. Eso es una inventiva pasajera que puede andar en una estabilidad. Ahora, si hay una estabilidad en el dólar, olvídese, no olvidemos que el petróleo es un commodity y sigue el valor del dólar sí o sí. Claro, sí. Queremos que puedan controlarlo sin mayores costos, ¿no? Los costos que estamos pagando ya son suficientes. ¿O una solución temporaria, pero que se ha mantenido ya por mucho tiempo el petróleo criollo? Bueno, sí, sí. En la Argentina tenemos la particularidad en la Argentina, en todo el contorno. Los enamoramientos. Yo ya leo hace mucho, me acuerdo de enamoramientos, pero uno se pone tonto, ¿ves? Y tiene conductas que son increíbles. Y bueno, eso no es enamoramiento. Existen un montón de ejemplos. Y en las provincias también. Bien. Y esto, usted cuando se refería a cuando está por encima de los 45, lo tienen que devolver también las empresas de combustible, pero las petroleras, ¿lo hacen? ¿Se da esa devolución o no? Sí, sí. Son compensaciones que se realizan en economía, seguramente, porque el Estado sí o sí le tiene que dar la que quiera para que compre ese petróleo, a más de 45. La petróleo para 45. Ahora, ¿cuánto baja? También tiene que pagar 45. Bien. El equilibrio, el balance, bueno, habría que pedirlo. Son cosas que la vamos a ver con el tiempo. Bernardo, en algún momento, quizás antes de la pandemia, o quizás también a fin de año, del año pasado, se estaba dando mucho la conversión de los combustibles de las naftas hacia el gas, hacia el GNC. ¿Esto se ha mantenido? ¿En algún momento disminuyó? ¿O sigue siendo todavía rentable el GNC? El GNC es un producto que nos conviene a todos. Es un producto que lo tiene el país, que lo podemos conseguir, es fácil transporte, es más benévolo que todo con el medio ambiente. Los costos son mucho menores, los malos para nosotros no son malos, pero de todas maneras, el tema del GNC es que se ha portado más parejo. Lo que pasa es que esa conversibilidad con este estado de cosas no se puede evaluar, porque los talleres han estado cerrados y demás, pero es firme la demanda que hay. Bien, perfecto. Muy bien, Bernardo, le agradecemos entonces por la comunicación. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, por lo menos hubo una mejora en cuanto a las ventas de los combustibles en este caso, esperando justamente lo que suceda más adelante. Bueno, esto es importante.